Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero y la toa, la que prefiero Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero y la toa, la que prefiero Me gustas tú, y ni siquiera te conozco, con tan solo mirarte al rostro Me deformo, me transformo en un monstruo, quiero brincarte encima, quiero sacudirte como pereboto Quiero tocar tu cuerpo como a dormida por hora, hacerlo lento en la marco, sin encima en la motora Conterra, apájame, apájame y luego málame, mi mirada me estás echando y tu boca sigue tentándome Estás calentándome, sé que me te la disquíratame, eso suena es la más que me gusta, no sigas pichándome Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero y tú es lo que prefiero Echa pa' acá, dale pa' acá, tú eres la que yo quiero y tú es lo que prefiero Usted está más que nadie toma, usted mata más que las demás Me gusta tu flow, no es broma, usted está caliente que quema Echa pa' acá, mamá, no tema, le invito un trago, dígame que tome Me gusta cómo combina el color de tus ojos con esta bonita diadema Y se le ve, se lo leo desde acá, yo la veo, me la acerco, la acerco, me tire la mano Malería, lo oído, me gustas tú, contigo me voy a toa Y se le ve, se lo leo desde acá, yo la veo, me la acerco, la acerco, me tire la mano Malería, lo oído, me gustas tú, contigo me voy a toa Me gustas tú, solamente y nadie más que tú Contigo yo me quiero y la toa, la que quiero eres tú Me gustas tú, solamente y nadie más que tú